Señoras, muy buenos días, bienvenidas a nuestra cocina. Hoy vamos a preparar unas deliciosas crepas rellenas de champiñones con salsa de queso. Estoy viendo si viene, estoy viendo si viene a desafiármelo. No, no, no. Vamos, no, le valió, le valió. Le valió miedo. Vamos a ver nuestro recetario semanal. ¿Qué te parece, Fer? Vamos, que venga el recetario semanal, chicas. Tomen Plum y Papel en casa, porque el día de hoy vamos a preparar, Milupis, qué cosita. Unas crepas rellenas de champiñones con salsa de queso. Mmm, mmm, mmm. ¡Rito! El martes, un pollo relleno con salsa de pasilla. El miércoles. El miércoles tenemos unos rollitos de col, también rellenos de carne, deliciosos, Fer. Mmm, mmm. Con un caldillo de tomate. El jueves de postres tenemos unas galletas de almendra, que son buenísimas, Fer. Mmm. Y además si quieres regalar, puedes regalar. Y por último, el viernes. Y el viernes de botana tenemos empanadas de atún. Empanaditas de atún, ricas. Así es. Pocas calorías, sabrosas. Muy ricas, así es. Entonces el día de hoy dijimos unas crepas de champiñón en salsa de queso. Así es. ¿Ok? Entonces. Entonces, ¿pedimos por los ingredientes? Claro que sí. Que vengan los ingredientes. Atención, porque el lunes preparamos crepas de champiñón y necesitamos 20 crepas. Y para el relleno, 100 gramos de mantequilla. 2 cucharadas de cebolla picada, 2 dientes de ajo picado, 500 gramos de champiñones cortados en láminas. 3 cucharadas de perejil picado, 100 gramos de queso parmesano. Oigan, era una broma lo del libro de chistes. Ya se lo llevó el Berni. Berni, no te lo... Para que regala, ¿verdad? Pero si no vas a contar, no puedo. Para la salsa. Una cucharada de harina. Un litro de leche. 200 gramos de queso manchego rallado. Me dicen, no, ya perdiste tu libro, lo siento. Era una broma. Y sal y pimienta al gusto. Si tú vienes y te cuentas un chiste aquí, yo te lo regalo. Ándale. Ahí viene, ahí viene Berni, muchachos. Ahí viene Berni, paz. ¿Me permites, Lupita? Adelante. ¿Y es tu libro? Del libro, del libro. El que salga primero. Vas. Mi papá vive de las letras. Ah, es escritor. No sufre de anemia y vive tomando vitaminas A, B, C y D. ¡Qué bueno! Me lo llevo, ¿eh? Amigo, buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Qué buen chiste! Ahora sí, continuamos. Ok, vamos a empezar nuestra receta. ¿Para qué andas ganando? ¡Qué buenos chistes! Se dan cuenta que cualquiera puede contar chistes. ¡Buenísimo! Sí. Ok, señoras, vamos a empezar. Me puse una actitud. Con nuestras... Nos salió perfecto. Crepe. Vámonos. Continuemos. Falta el tuyo, ¿eh? Adelante, tranquilo. No, como en ansias. Vamos a poner... Me lo contó Maritere el de hoy. Ah, muy bien. Debe estar bueno entonces, ¿verdad? Sí, muy bueno. Sí, está bueno Maritere o no. Y si no es bueno, ya la quemé. Ok, ponemos aquí mantequilla. Sí, vamos a poner cebolla a citronar. Y en lo que empieza a citronar la cebolla y se funde completamente la mantequilla. Por acá vamos a empezar a hacer la salsa. Es una salsa bechamel, que es a base de harina, mantequilla y leche. A esta salsa le podemos incluir algunas hierbas para aromatizarla. Algunas verduritas. ¿Oregano podríamos? Podríamos también. Me gusta mucho el orégano. Es excelente para las pastas, para las crepas, para el pollo. A todo le pongo orégano. Exacto. Sí, a todo le pongo el orégano. ¿Te encanta? Todo, me encanta el saborcito y el olorcito del orégano. Ay, mira, ok. Entonces, tenemos aquí ajo finamente picado. Le preparé un desayuno a Ingrid el domingo. Bueno. ¿Qué le preparaste? A ver, cuéntame. Unos bollitos revueltos con salsita de jitomate. Ay, qué rico. Como la mexicana, con cebollita de jitomate. Ajá. Y le puse el ingrediente secreto, que es orégano y un poquito de queso oaxaca arretido. Qué rico, Fer. Qué bueno que le cocines a Ingrid. ¿Cómo no? Así deben de ser todos los hombres. A mi reina se la llevo ahí. Te felicito, qué bueno. Se lo merece. Por supuesto. Ponemos acá también mantequilla. Es una cucharada de mantequilla por una cucharada de harina. Y la mantequilla tiene que fundirse y dorar la harina. Muy bien, Fer. Ahí nos esperamos a que tome un color dorado. Y por acá vamos poniendo las láminas de champiñones. Que también podríamos incluir setas. Champiñón portobelo. Si ustedes quieren, podemos poner diferentes tipos de champiñones. Recuerda que el champiñón tiene mucha agua. Entonces, no lo vamos a estar moviendo para que no empiece a soltar el agua. ¿De acuerdo? Creo que ya está. Aquí ya está. Si podemos verlo, ya está tornándose dorado. Y es en este momento en el que tenemos que poner la leche. Sí, señora. Tranquila, tranquila. Usted tranquila. Usted tranquila. Gracias. Para eso estoy yo. Muy bien. Los asistentes. Perfecto. Entonces... ¿Todo es hecha lechita aquí, no? Sí, por favor. ¿Toda completita? Toda. Ok, aquí tenemos los champiñones. Perfecto, Fer. Muchísimas gracias. De nada. ¿El parmesano lo voy acercando o cómo? Sí, por favor. Porque a estos champiñones les vamos a poner... Por acá ya adelanté nuestra salsa bechamel, señoras, para que la leche ya esté caliente, para que empiece a espesar. ¿De acuerdo? Sí, le vamos a poner sal y pimienta. ¿He hecho pimienta ahora? Por favor, sal y pimienta. ¿En qué momento? ¿Ahorita? Ahorita. A ver. Y a los champiñones también les vamos a poner queso parmesano, que es delicioso. Yo te recomiendo que lo compres y lo rayes en el momento. Lo compres entero y lo rayes en el momento. Es mucho mejor. Este es manchego. Este lo vamos a poner. Por eso, ese no. Ese no, ahorita no. Ese no. Por eso decíamos que es teno, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Entonces, a nuestra salsa bechamel vamos a incluir el queso manchego y vamos a esperar a que se funda, a que se derrita. La vamos a sazonar también con sal y pimienta. ¿De acuerdo? Bailando se cocina mejor, ¿verdad? Vamos a poner perejil en nuestros champiñones y en la salsa también le vamos a dar un toque de perejil para aromatizarla. Muy bien. Aquí tenemos ya nuestras crepas, Fer. Y si las queremos rellenar... ¿Cuál es el secreto para que no se pegue la crepa al sartén? Para que no se queme... Para que no se me pegue. A veces las preparo y se me pega. Es mantequilla. Hay que poner... Un día de esos vamos a hacer crepas aquí en el programa para saber hacerlas. Ah, por favor. Vamos a poner... Tienes que poner mantequilla fundida, ¿sí? Y extenderla muy, muy bien en toda la sartén para que realmente no se te pegue. Pues seguramente muchas chicas como yo no sabemos hacer las crepas. O sea, a mí se me pega mucho y creo que la presentación de la crepa... Es muy importante. Así es. Muchas chicas, al igual que yo... Bueno, yo no soy chica, pero las chicas comparten esta... No tengo que dar ninguna explicación. Ya, tarotas, ya. Sí. No, por favor. Te voy a ir explicando, ¿qué? ¿Qué tanto estás explicando? ¿Qué les pasa? Las chicas me entendieron. Ok. Vamos a rellenar de la manera en la que ustedes quieran, hacer la forma que ustedes quieran, como si fuera un taquito a enrollarla, una quesadilla o un costalito. Podemos poner un espejo de salsa para servirlo o la salsa ponerla encima como lo tenemos aquí en el plan. El carotas me estás arremelando. El carotas me arremeda, Lupita. ¿Por qué te arremeda? Y me estás diciendo chicas, chicas, tutis, tutis. No, ya. Vamos a probar las crepas. Muchachos, es el momento cuando todos me dicen el chiste. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chiste! ¡Ah, qué! Por un cuento. Iba a comer a nadie y me pidieron el chiste. Ok. Este me lo contó Maritere, ¿eh? Aquí le mando un besote enorme. ¿Ustedes saben cuál es el pan dulce más viejo? ¿Cuál? ¿Cuál? El chochito. ¡El chochito! ¡El chochito! ¡Ay, no! Muy bien. No le gustó. Gracias. Bye. Nos vemos mañana.